Presento iniciativa de ley en el Congreso local para que se pueda analizar y se apruebe en su momento la revocación de mandato para quienes tienen un cargo público y entrar de esta forma al análisis de la sociedad. Esto a través de un mecanismo, así lo indicó Sandra Maya, quien es diputada del partido de Morena. La iniciativa para la revocación de mandato fue algo que nosotros estuvimos diciendo en campaña, fue una atención a la ciudadanía, donde la ciudadanía también necesita tener la certeza de que estamos trabajando bien, de que todos los legisladores harán bien su trabajo y es lo que nosotros queremos, es el acercamiento con esa ciudadanía, que ellos puedan participar. Ellos nos ponen en estos puestos, pues ellos tienen el derecho de quitarnos de él. Claro, todo tiene que tener por ley, por derecho, un procedimiento completamente establecido, transparente, donde tampoco el legislador se tenga que sentir amenazado o que se preste esta iniciativa a algún tipo de venganza. Nosotros tenemos que tener los mecanismos bien establecidos y bien transparentes para que tanto el legislador tenga que cumplir con su trabajo, el ciudadano se involucre con los temas de los legisladores y que también esto venga ya paso a paso a los presidentes municipales, a los gobernadores, a todo tipo de aquel legislador que no esté cumpliendo con su trabajo, que la ciudadanía se lo haga saber, que le haga saber el descontento, pero mediante la ley. Nosotros tenemos que buscar todos los mecanismos exactos, pertinentes, correctos, donde podamos señalar a aquel legislador o a aquel servidor público que no esté cumpliendo con su trabajo, pues que se vaya. La verdad es que no podemos seguir permitiendo que aquel diputado no regrese a su distrito, que aquel diputado no le interese la gente que está viviendo las precarias del clima, la pobreza, la falta de seguridad y que no sea capaz de regresar a ver cómo está la gente que votó por él. Entonces nosotros tenemos que poner ya las reglas sobre la mesa y que los ciudadanos se involucren en todo lo que estamos haciendo desde aquí, porque es al final de cuentas para beneficio de ellos. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que si al pueblo no nos quiere, pues que entonces nos tenemos que ir. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.